Bueno, pues otra de las estrellas de la noche será Alejandro Fernández, porque él no solo se presentará en el escenario de Latin Grammy, también tiene dos nominaciones. Y todo pues era luz y color, felicidad y alegría, hasta que le preguntamos por Luis Miguel, chequen nada más, ¿se acuerdan de esta polémica en torno a la gira que iba a hacer con Luis Miguel y que Leo lo demandó y que la lana y que no sé qué? Pues chequen cómo reaccionó cuando le preguntamos. Minutos antes de iniciar el ensayo de lo que sería su participación en la ceremonia de la décima octava entrega de los Grammys latinos en Las Vegas, nos encontramos con Alejandro Fernández, quien llegó custodiado de su equipo de seguridad y staff. A pesar de que no hizo el intento por detenerse, logró contestar algunas de nuestras preguntas en exclusiva y de primera mano. Encantado, muy feliz de que el disco esté participando en dos categorías. Oye, qué padre, ¿no? Tienes muchos éxitos, pero nunca es malo uno de mano. No, jamás. Oye, ¿qué son las sorpresas que tienes para Latin Grammy con Mariachi? Te vamos a ver. Sí, vamos a estar ahí haciendo dos números. Voy a cantar la canción de mi primer sencillo y una sorpresita con el Mariachi. Hasta ahí todo bien. En cuanto llegamos a la mejor parte y a preguntarle sobre su situación con Luis Miguel, con quien tiene una gira y pago pendiente, el potrillo simplemente se hizo de la vista gorda. Vea su reacción. Esta gira con Luis Miguel, con Alejandro, nada que decir. Fue así como nos dejó con la incógnita de si podrían juntarse algún día el potrillo y el sol. Ay, Fernanda. O sea que no se sabe nada. Mándala a eBay en Las Vegas, Nevada, en el ensayo de los Grammys. Mi compañera Fernanda Jauregui está haciendo su labor, su labor es preguntar. Claro. Y Alex es muy hábil para eso. Él no quiere hablar del asunto con Luis Miguel, es que lo vean los abogados, pero yo sí creo que se va a hacer esa gira. Pues no es que este disco que acaba de sacar Luis Miguel por el género, que va más a lo ranchero, pues ya va más de acuerdo con Alejandro, sería un éxito. 100% ranchero. Oye, me encantó el estilo, no voy a hablar, y se mete, que se cierra el elevador. Pues vamos a ver qué pasa, yo sí quiero que se haga esa gira. Como de película, ¿no? Sí, de película. Yo sí quiero que se haga la gira, yo sí tampoco. Sería la unión en español, por lo menos para México la más grande. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque acuérdate que ha estado ya Alejandro, Chayanne, Marc Anthony reunidos, eso es muy grande. Faltan ellos. Luis Miguel nunca se ha unido con nadie en gira. De los dos soberanos. Entonces eso sí, la verdad me encantaría. Y a mí también, ojalá que sí. Ya se acabó el show de hoy, chicos. Gracias. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.